Científicos en Perú manifestarían su preocupación por el virus del virus del mono, sobre todo la nueva variante declarada como emergencia sanitaria internacional. ¿Sabía usted que en Perú existiría más de 70 casos de virus del mono en lo que va del 2024? ¿Cuál es la situación actual de Perú y qué es lo que podría pasar ante el avance de este virus? ¿Puede Perú enfrentar una mortalidad elevada por el Mpox? En una reciente publicación, un grupo de expertos analizaría cuál sería el riesgo de Perú frente al virus del mono, una situación importante ante la declaratoria de emergencia sanitaria internacional. ¿Qué es lo que podría pasar? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a rindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre Perú en alerta sanitaria. Se registra en el 2024 más de 70 casos de virus del mono. ¿Qué es lo que podría pasar con la nueva cepa? Es muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta que recientemente el mundo estaría enfrentando nuevamente una emergencia sanitaria internacional. Cuando en el pasado mayo de 2023 la OMS habría declarado darle fin a la emergencia sanitaria internacional que representaba tanto COVID-19 como el avión del mono o el Mbox. Sin embargo, el virus del avión del mono habría mutado y hoy en día estaría expandiéndose una nueva cepa que estaría causando preocupación, el clado 1b. En una red de publicación científicos indicarían su preocupación por la situación de Perú en relación a la virus del mono, en donde lo que va al 2024 ya se registran 70 casos de esta enfermedad. El director del CDC del Ministerio de Salud César Munayco habría precisado que los casos reportados en el país no estarían vinculados con la nueva cepa del Mbox, conocido como el clado 1b. La Organización Mundial de Salud habría declarado este miércoles 14 de agosto al actual brote de Mbox, conocida como virus del mono, en República Democrática del Congo como una situación preocupante. La OMS habría expresado su preocupación por la aparición y la rápida propagación de la nueva cepa del virus, conocido como el clado 1b. Y es que este último mes se estarían reportando más de 100 casos confirmados de este linaje en Burundi, Kenia y Uganda. En total serían 15 países africanos que reportan un brote de la enfermedad. Para graficar la situación solo en República Democrática del Congo, el país más afectado reporta 15.600 casos y 537 muertes. El organismo internacional también habría alertado que se han observado niveles de riesgo y de contagios diferentes. Es muy importante que hoy en día existiría una preocupación mayor. Esta es la segunda vez en dos años que se determina una emergencia de salud pública de importancia internacional en relación al Mbox, que pertenece a la misma familia que el virus de la viruela, pero que causaría síntomas más leves. Con respecto a Perú, se habría reportado 77 casos confirmados de Mbox en el 2024. En declaraciones a la prensa, el director del Centro Nacional de Naciones de Biología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa habría detallado que los casos reportados en el país no estarían asociados a la nueva variante clado 1b. Este nuevo linaje tiene mayor letalidad. Normalmente, la letalidad de la viruela era del 1%, pero con esta nueva cepa se estaría observando una mortalidad del 4% y todavía no se tendría mucha información de lo que ocurre en África. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día África estaría reportando una situación sin precedentes, en donde hoy en día se estaría evaluando qué es lo que pasaría con el viruel del mono. Sin embargo, los científicos estarían analizando qué es lo que pasaría hoy en día en Sudamérica. Perú sería uno de los países que para 2024 ya registra más de 70 contagios de viruel del mono y eso que sería la cepa más leve o el clado 2. Lamentablemente, los expertos no descartan que se pueda vivir una situación similar que nosotros debemos tomar en cuenta. Hoy en día se estaría alertando cuáles son las características que podría conllevar a que esta enfermedad pueda propagarse por Sudamérica, en donde se estaría analizando la situación de Perú, que ya va en el 2024 más de 70 personas contagiadas por viruel del mono. ¿Qué es lo que podría pasar con una variante más letal o agresiva? Los científicos ya deberían conocer esa respuesta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en relación a las características que nosotros debemos considerar con respecto al abrir el mono. Es muy importante que Perú estaría en alerta sanitaria, dado que la preocupación habría confirmado más de 70 contagios en el 2024. El director de CDC del Ministerio de Salud, César Munaica, habría presentado que los casos reportados en el país no están vinculados a la nueva cepa de Lempos, conocido como el clado 1B. La Organización Mundial de Salud habría declarado en este 14 de agosto 2024 al brote de Lempos, conocido como el brote de Viruel del Mono, en la República Democrática del Congo, y que estaría extendiendo a otros países. La OMS habría expresado su preocupación sobre todo por este nuevo clado conocido como 1B, situación que podría conllevar a una crisis sanitaria global si el virus se sigue expandiendo. Datos importantes que nosotros debemos conocer. Viruela del Mono hoy en día estaría causando Perú. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarán ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.